Tenía la faz marchita y la mirada incierta. La angustia se pintaba que el desengaño da. Del viejo cementerio junto a la humilde puerta estaba desmayada como muriendo ya. ¿Qué quieres? Pregúntele con fervoroso empeño, abrió sus labios mustios y contestóme así. Espero al que custodia los muertos en sus sueños, a que abra el campo santo para dormir allí. Yo quiero estar muy cerca a la tumba de Oreposa, aquel querido amante que ayer me dijo adiós. Está cerca su tumba, la tumba de una hermosa, y temo que mi ausencia sea adorar en los dos. Después vino la aurora a visitar los muertos, y aquella desdichada allí encontró también. Tenía la faz marchita, los labios tenía yertos. Tenía la blanca mano sobre la helada cien.